Por encima, por encima, por encima, por encima Júgate kiss to my bema Por encima, siempre por encima, alright Quien tenés la clave de mi bima Con el flow que tengo tengo tu gato en celo para pelo Si no me crees pregúntamele al guelo Bling bling, un par de mujeres pidiendo bing bing Somos legendarios como Coco, bling bling Estoy en un nivel donde mi pijama es Dolce Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Fines de semana, que viva la calma También Torres de Sabana Soy body, también soy Domi Siempre ando con los míos, o sea, con Omi Cada vez que tú quieras